...de cariño sin medida, cansa de dar amor, de volar siempre buscando las fantasías, de nido en río como paloma perdida, estoy cansada de secreto y de mentira, buscando un gran amor, que sea capaz de enamorarme cada día, velar mis sueños mientras se duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Dame tu mano sin tener un caído cabello, si no me entiendes nunca, yo sé que hay gente, dame las cosas que nunca supieron, dame, que me lleven de amor, y no haga caso de lo que viva la gente, tienen envidia porque yo habría que vender, porque mi amor es como un paro sin veces, no se me deja guardar, y para siempre buscando las fantasías, de nido en río como paloma perdida, ...de cariño sin tener un caído cabello, que sea capaz de enamorarme cada día, ...de cariño mientras se duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, ...de cariño, igual que miro yo. Esta sale bien, ¿no? ¡Otra vez! ¿Le has dado buena vuelta? ¡Otra vez! Pero no me toques eso. Aquí, aquí quiero menos silencio. Que me calle menos. O más fácil. ¡No, ya la otra! Tic, tac, tic. Ahí hace mucho un indio, ¿vale? Vale, es que ahí tengo que... Porque esta canción, lo que hace... ...dú ese, tú ese... ...y destiro un caído. ¿Qué siento, papá? Es que ahí me he parado porque he respirado. Quiero decir que... Tienes que respirar, claro, pero el venta deja menos... ...menos así. Pues en el otro concierto hubo tiempo de traquear, cuando terminaste. Después de enfrente de tu casa. Bueno, sí, pero... ...se puede hacer. Vale, vale, vale. Yo creo que no tienes que estar bien. Yo creo que sea... Bueno, está buenísimo. Me encanta, yo... He hecho que me sienta más, es tomado. No, 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 no. Vale, vale, vale. Creo que semana de 10 personas... Yo lo cuento... Otro cuento de las semanas. Hombre, no. Tu partida de comida todos los días es como comer lentejas todos los días. ¿Qué? ¿Qué? El bismi se hace de cocinar. ¿Qué? Se hace de cocinar el domingo. El luna bismi lo mismo. Que no, ahora estoy reduciendo... O sea, lunes, martes y miércoles. Ah, bueno, está bastante bien. El nuevo perlon que te hace pa... Claro, si hago faves o hago... No, si hago lentejas. No, si hago lentejas, cinco días comiendo lentejas. No, no, no. ¿La pabejas un tiro? ¿No te pillaría un tiro? Pues mira, te voy a contar un secreto. Te voy a contar un secreto. Te voy a contar un secreto. Un chorizo. Un chorizo. Un chorizo. La mayoría de las comidas... ¿Qué hago cremita y tú me haces? La base es la misma. Entonces tú coges y haces un sofrito enorme. Sofrito enorme de tomate, pimiento, cebolla, ajo... Y le echa el huele también y sal. Y haces un sofrito enorme. Y el sofrito solo apartas en raciones, dos raciones o así. Ya, tú al día sientes lo que haces, echa el sofrito, calenta un poco, echa tres mullos de pollo, espera que se cueza, le echa patata y lo hierve. Media hora y tiene un pedazo de queso de papa con pollo y te gana. Con esa misma receta y en vez de echarle eso le echa cuatro gambas. Espera, dos minutos, un poquitito de arroz, lo cubre de agua, una paella de marisco y te gana. Y el sofrito es lo mismo. Así me convirtió la china. Es que... ¿sabes? ¿no? ¿sabes? ¿no? ¿sabes? ¿no? ¿sabes? ¿sabes? Que también querría. Hay una lata del techo que se llama ratatouille, que también es la parte de sufrida. Es como la fritada española. ¿Ratatouille? ¿Sí? ¿Qué pisto? Es parecido al pisto. No es tanto como el pisto de lata español, un pelín peón, pero... Se llama ratatouille. Ratatouille, pero no... Pero que le pones un par de cositas más y... Y puede ser rico. Yo lo uso de vez en cuando. ¿sí? Le pongo más cebolla, un poquito de ajo... Y esto es de las pocas cosas que le conocería como es polla cecel. No sé, no me ha gustado. Pues yo hago un cocido madrileño que... A mí no me gusta, pero con polla cecel. A verlo. Me encanta.